Bien amigos aquí tenemos la cabeza de un ventilador y se siente como que no aviente el aire con fuerza Este es el capacitor original, va instalado aquí abajito del switch, aquí Y es de 3 microfaradios, vamos a medirlo con el multímetro para mirar si está en excelentes condiciones 3 microfaradios Efectivamente 3 microfaradios 2.9 está en excelentes condiciones Y ahorita estoy haciendo la prueba con un capacitor de 6 microfaradios Que venía en un aire acondicionado portátil alimentando al motor ventilador O como ven pues es un motor más grande, vamos a mirar si está bueno o no Efectivamente 5.6 está bueno, 6 microfaradios un poquito por debajo de su valor pero tenemos 5% de tolerancia Así es que está bueno, así es que vean los sonidos, pongan atención mucho a los sonidos Para mirar la diferencia entre el capacitor original y el de 6 microfaradios Vamos a mirar, echemos el andar Pongan atención al sonido Velocidad 1 Velocidad 2 Y velocidad 3 Obviamente se siente con bastante fuerza con el de 6 microfaradios Este no es el original Ahora vamos a calarlo con el capacitor original Para que vean ustedes a lo que me refiero Velocidad 1 Velocidad 1 Inclusive como que tiembla un poquito porque pues se está arrancando muy lento Velocidad 2 No aumentó del todo, casi sigue trabajando igual Velocidad 3 Básicamente amigos con este capacitor en la velocidad número 3 Es el mismo rendimiento que nos da en la velocidad número 1 Con este capacitor de 6 microfaradios Lo pueden cambiar si, sin ningún problema Lo pueden cambiar el capacitor Nada más que lo van a tener que acomodar en otro lado Porque no va a caber donde originalmente debe de ir ese capacitor Ahora, el problema amigos En este tipo de cabeza de ventilador que yo tengo aquí No es tanto el capacitor Ok, vamos a apagarlo ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué se siente como que el aire no, como que no sale aire? Pues, el problema amigos son las aspas Las aspas en este tipo de aparato amigos Vienen muy planas Entonces en los ventiladores más nuevos Las aspas ya vienen muy defectuosas Por eso que el aire nada más se siente A una distancia de aproximadamente 30 a 40 centímetros Después de 30 a 40 centímetros El aire se siente muy débil Ya no llega muy lejos pues Se pierde en esta área Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso No es cambiar el ventilador Primero hay que revisar que el problema no sean las aspas Que en la mayoría de los casos es el problema Ok, así es que Pues, ¿qué se puede hacer? Pues bueno amigos Pueden cambiar el ventilador sin ningún problema Sí, lo pueden hacer No pasa nada Nada más siempre y cuando no pase de 5 a 6 microfaradios Porque ya si le ponen algo más grande Pues probablemente les queme el motor por exceso de temperatura Ok, porque se va a empezar a calentar de todos modos un poco más Ya que este tipo de capacitor Se considera que es de arranca y marcha Así es que les va a estar proveyendo Digamos un amperaje un poquito más alto A lo cual fue diseñado el motor Ok, así es que esperen sobrecalentamiento un poco Y con suerte pues no se les queme ¿Verdad? Así es que el capacitor original es 3 microfaradios Pero De efecto No es el motor No es el encendido No es el apagado Son las aspas Ya repito de nuevo Que pues el aire se pierde En esta área Y lo que tendrían que hacer es tratar de doblarlas un poco Para ver si este Ayuda O conseguir unas aspas de un ventilador viejo por ahí Y que estén bien dobladas Para que el aire pues sea Expulsado hacia afuera con fuerza Y pues bueno